ahora sí vamos a presentar al número uno desde el chicago el señor antonio ochoa cómo estás antonio y acá está con lo tenemos este digamos con nosotros él no no se puede expresar porque como un fantasma pero me baja me va diciendo si no pero pero es como que me va tirando letras pero un poquito pero poquito a ver a antonio podemos empezar por algo que acá me pide carlos este digamos a ver qué es esta cuestión que sale en the economy que sale en the new york time este ardua preocupación por el tema china taiwán y el otro tema que yo al menos vi que ganó las distintas páginas de los diarios después vamos al tema grano específico inflación en eeuu no puede comentar un poquito de todo tema que están en todos los periódicos claro lo que importa de los datos y de la información obviamente la reacción que desprende respecto del posicionamiento económico quien toma una decisión de poner una compra poner una venta pero si vas por espacios en el tema de taiwán china se hace cada vez más astringente respecto de una política cooperativa con eeuu dejaron de hablar en términos de cambio climático y mejoramiento en ese orden y ahora obviamente china declara y declara fuerte que el peor problema que tiene el conflicto en el mar negro es la intervención norteamericana en el que lo está grabando no lo está mejorando entonces en ese orden obviamente está en juego mucho la mitad de los contenedores del mundo bien o mal pasan por medio de ese estrecho entre taiwán china entonces que tengas patrullas constantes de los chinos y que tengas posibles intervenciones en esto pues detienen muchas cosas pero la guerra en silencio alrededor todo esto es realmente por arena cuarzo que eso es el siguiente nivel y decíamos que la guerra más grande que iba a controlar la humanidad iba a ser la guerra por agua bueno pues antes de esa vamos a tener la guerra por tierra y esa tierra obviamente que es esta arena que se convierte en silicón y eventualmente se convierte en un semiconductor en microchip y cosas así entonces las reacciones se meten muy fuerte en cosas estructurales como viste también muy recientemente en eeuu el congreso pasó y firmaron ya como como protocolo de ley el famoso chips act y esto trata de hacer una defensa de ponerle 52 mil millones de dólares a la industria que se dedica a esta construcción obviamente que van a ser planteados en tres cuatro años porque estas fábricas no se construyen rápido y aunque se construyen rápido de todas maneras no tienen cómo asegurar todos los suministros en eeuu este abasto de de calidad de estas tierras específicas pues se tiene que desarrollar porque no es una constante existe que la dependencia es enorme especialmente de una empresa en taiwán que representa una cantidad importantísima de semiconductores que terminan en cosas muy estructurales y estratégicas en defensa en misiles en bueno cualquier cantidad de cosas entonces la situación taiwán eeuu obviamente va a tener un ir y venir grande con muchos signos de interrogación la situación geopolítica se agitó mucho taiwán le pegaron a este caimán al sawahiri bueno hay un man al sawahiri que era el que estaba dirigiendo al caer en territorio talibán el talibán se pone indignado porque lo fueron a bombardear sin aviso al talibán quien le hace caso al talibán pero bueno es el tipo de mundo que tenemos en medio de un eeuu es muy convulsionado y ahora es donde voy a meter tal vez lo que va junto con inflación y toda la otra etiqueta en medio de todas estas cosas está pasando también la legislación que es el acto antiinflacionario por así decir que al final de cuentas es como un reacomodo de todo lo que tenía originalmente la casa blanca para el programa este build back better que era una cantidad brutal de dinero en donde dos senadores demócratas se le bajaron del barco al presidente entonces para convencerlo pues tuvieron que reacomodar y reetiquetaron salieron ahora con esta nueva idea que al final del día tiene un gasto brutal en muchas cosas que tal vez no se necesitan y que eso es lo que te llama mucho la atención imagínate que esto te va a dar un subsidio para que puedas comprar un auto eléctrico ahora yo te invito a que vengas a eeuu y que compres un auto eléctrico que te lo entreguen pronto los tiempos de espera están lejanísimos entonces para qué necesitas activar demanda sobre lo que ni siquiera puedes vender y comercializar aquí y ahora y esto es una de muchas cosas que van a estar en la etiqueta pero están poniendo esto como el futuro la inversión al mañana y trae trae un montón de dinero para la industria de los biocombustibles y tengamos mucho cuidado porque esto es lo que va a reacomodar el la utilización el acomodo de de molienda de soya entre muchas otras cosas que es lo que estamos viendo hacia adelante entonces ahora ahí necesitamos entender si estamos en un ambiente recesivo o no si vamos una recesión o no y tenemos información cruzada si tomamos el vuelo de lo que pasó desde el viernes pasado con el dato de empleos en eeuu que fue magnífico a primera luz pues luego te viene uno de inflación que que sigue dándote la idea de que a lo mejor el camino va bien para un aterrizaje suave pero tenemos muchos signos de interrogación le has metido un incremento de tasas de interés importante para que en el efecto de hoy realmente veas una caída muy muy pequeñita respecto del efecto inflacionario podrás decir que el pico inflacionario pasó pero que tengas la celebración porque hoy hay 8.5 por ciento de la inflación según el cpi que vimos o el el índice de preso al consumidor es muy grande sigue siendo una inflación brutal y no va a alcanzar para todos ayer ayer tuvimos un comité de crisis en méxico y obviamente que trajimos a los amigos de antar que sería la agrupación que pone o nuclea todas las tiendas de autoservicios supermercados minoristas mayoristas una secuencia grande y la información es alarmante el cambio en el consumidor es evidente en méxico no es una economía pequeña relativo a lo que es américa latina y podrías utilizarlo como proxy relativo a lo que es la demanda el consumo se empieza a lastimar y los desiles de mejor de menores ingresos se empiezan a hacer más grandes entonces los hábitos cambian a productos más baratos en todo el orden abandonando el uso de proteínas lo que te habla de un consumo caído que es eventualmente lo que tiene miedo de ver el día de mañana el mercado que es parte de las liquidaciones que hemos tenido en tiempos recientes en los mercados agrícolas ahora no sabemos de qué forma se va a expresar todo esto pero sí sabemos que el apriete en tasas de interés de hoy realmente tiene una derrama y un impacto 4 5 y hasta 6 meses después así es de que vamos a ver una reserva federal que apriete de más después de no haberlo hecho para después aflojar de más y ese es el famoso pivote que tendríamos que estar viendo para que mucha gente piense que tal vez vamos a regresar muy rápidamente a empezar a cortar las tasas de interés así las cosas que todo el mundo tiene una opinión y aquí yo creo que todo el mundo lo que está haciendo es exactamente lo que platicaste con fantino que te felicito mucho con la entrevista este dentro de todo lo que ilustraste desprendiste varias sonrisas pero estamos cambiando la unidad de medida en todo el orden que es justamente la receta de lo que no se debe de hacer como lo comentaste ahí y pues acá la vamos a tener que meter bucheles cuando tenemos que estar originando toneladas y viceversa y ese tipo de cosas que tenemos en el impacto económico una cosa está clara en mi opinión y esto no es porque sepa qué va a pasar con las elecciones sino porque es costumbre una vez que tienes un presidente con mayoría en el congreso cuando le llegan las intermedias pierde la mayoría por la razón que quieras simplemente tal vez es una forma de que el pueblo norteamericano decide ponerle checks and balances como le llaman o ponerle un poquito de balance a la etiqueta y eso es lo que vamos a ver entonces estas legislaciones que estamos viendo aquí ahora es el impulso más grande y el acto más presencial que tiene el presidente Biden en su administración que a partir de las elecciones intermedias se va a quedar sin mayor en el congreso y los republicanos van a estar tomando nota de lo que está pasando para cobrar la factura con lo cual tendremos dos años que los últimos dos realmente uno porque el último último es para hacer preparamiento o preparación electoral de absoluta nada de esta administración no va a poder cruzar nada va a estar completamente trabada y así nos vamos a quedar con un tema electorero en la democracia más grande teóricamente del mundo ante otras economías que tienen pues mandamases un poquito más astringentes que van a pasar por encima todo tipo de cosas del mundo occidental simplemente porque tienen tiempo y ya lo veremos así es de que la expresión de todo esto es así y en medio de todo si querías un poquito de más ensalada le van y le allanan la casa al presidente trump y obviamente esto para muchos republicanos es una afrenta porque es una situación bastante complicada no es fácil que vayas y que le allanes la casa y luego que lo chiques en nueva york en la corte para que tengan que declarar cosas sobre sus negocios la persecución es aguda y los mensajes de los republicanos es apunten la nota guarden guarden sus evidencias porque los vamos a traer a cuentas cuando nosotros controlemos los congresos así es de que pues eso está divertido y después después y se abre tiempo y se alcanza hablamos del departamento de agricultura con el viernes un reporte que importa mucho pero que va a informar muy poquito así es de que salva pero no pero me gustaría quedar con vos y vamos avanzando con esto pues te invito a que te quedes con agustín pero el punto el siguiente en todo el viernes tenemos el informe de luz da pero digamos todos los lunes está el informe de estado de los cultivos y todos los lunes o sea no es importante pero siempre todos los lunes hay como una pequeña degradación y antonio a los amigos no nos envía un audio los lunes a la tarde diciendo bueno la apertura nocturno va a estar para arriba porque el estado de los cultivos disminuye como como ves esta semana el estado de los cultivos por por lo que vos ves del clima allí en chicago sabés que en argentina la gente fanática del clima de lo climático y cómo ves que puede incidir este en las próximas este 45 días el clima en el estado de cultivo y por supuesto en las cotizaciones no bueno el tema por ejemplo contra el último fin de semana para ponerlo en el corto plazo teníamos un pronóstico climático seco cálido y complicado es el mayor efecto eso es por uno de los mapas que es básicamente uno de los modelos que el europeo y el norteamericano y el europeo te ofrecía una resolución menos complicada un poco más de lluvia temperatura un poco más dócil que no estresaba más las cosas que nos estresaban 25 30 por ciento del midwest es una condición de sequía y entonces en todo el orden cuando estaba definiendo algunos hace algunas algunos días en una palabra cada uno de los estados en términos de su estado vegetativo decíamos que cansa se está desesperado decíamos que las acotas estaban consternadas y así seguíamos alternando pero ilinois en muchos casos hay agua en muchos casos indiana en muchos casos de una palabra descriptiva de mucho más este generosidad y esto obviamente tendremos que ver ahí qué compensa con qué compensa ahora el clima todos los días con el clima el clima el clima el clima y la pregunta es por qué nos preocupamos de clima si realmente el clima lo tenemos que enviar hacia el toro pasado lo que cayó de agua o lo que fue de calores porque cambia cada cuatro o cinco horas con cada resolución y lo que estamos operando nada más es en cada cabezado noticioso poner clima prima climática quitar prima climática sea lo que sea el clima haga lo que haga vamos a terminar de hablar de clima al menos en estados unidos y tenemos que extraer prima climática de este mercado la volatilidad de los mercados está muy alta lo veas en soya lo veas en maíz lo ves en tal y esa volatilidad en estas épocas tiende a salirse en los mercados se tienen a tranquilizar y eventualmente tomar algún tipo de utilidades cuando vienen las cosechas grandes o pequeñas la sensación de abasto te dice que pues el precio no puede crecer demasiado pero tenemos cosas muy aberrantes en el camino los mercados de físicos en eeuu están hablando un mercado alcista cuando en el otro lado los mercados que te están hablando de este entorno inflacionario recesivo contrayente de 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 demanda te hablan de caídas porque van a estar buscando se liquidaciones para regresar al tema suena divertido hablar de clima y andarlo pronosticando es un negocio absolutamente estéril no puedes hacer nada alrededor de todo eso y eventualmente lo único que tienes que ver es pasó realmente para que después expliques como lo que pensabas que iba a ser un miedo termina no siendo hemos subestimado brutalmente la capacidad de los cultivos el año pasado tuvimos el segundo mejor rendimiento de soya en eeuu con un clima hostil que ponía más del treinta por ciento del cinturón productor en absoluto estrés con calores y tal y cual entonces bueno entiendo que el productor por ejemplo en algunos otros lugares del mundo no en eeuu que quiere que un poquito el precio regrese se le acelera en las cosas para mal eeuu en ese orden y puede ser y puede no ser ahora estamos con una mecánica de moneda en el aire el departamento de agricultura el día de mañana nos va a dar una observación de rendimientos y va a poner sus apreciaciones no es un rendimiento objetivo es una encuesta todavía no tienes gente de campo porque se quedaron sin presupuestos hace un tiempo que cortaron gente y personal entonces el departamento de agricultura va a preguntar a cómo sientes que van las cosas tengamos claro todo eso porque no vamos a tener gente en el campo recorriéndolo y haciendo conteos como si lo vamos a tener en septiembre así es de que te conocí un montón de cosas pero obviamente el decirte el clima el clima no se puso peor de lo que vimos la semana pasada la condición de mejora o desmejora de la apariencia que vayamos a ver el próximo lunes apunta que a lo mejor tenemos una caída de unos cuantos puntos la pregunta es si eso realmente importa y es reflectivo de lo que pasa con los cultivos o que nos hemos dado cuenta que hay un divorcio entre las condiciones de cultivo y lo que termina siendo finalmente el rendimiento final no 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 no